Las donaciones de escenas de árboles que realiza cada año la Fundación Sembrando Agua en Pérez se le don da frutos positivos, así lo reconocen los representantes de diferentes organizaciones como por ejemplo las asadas, que son las constantes en recibirlos. Las nacientes son importantes protegerlas por ellos que trabajan de la mano y realizan campañas para sembrar los árboles. La Fundación Sembrando Agua, con el apoyo del SINAC y el MAC, hemos trabajado con coordinación con los finqueros, se ha hecho un proyecto donde se ha protegido alguna área, cierta área ahí sobre el caudal para proteger el recurso hídrico. Bueno, las asadas de San Rafael Norte empezamos también porque la parte de nosotros de las nacientes es sobre el río Quebradas, que es el agua que está abasteciendo todo Pérez se le don. Entonces, este programa para nosotros fue muy bueno por ese motivo, que estamos reforestando zona de recarga del río Quebradas, que estamos protegiendo toda esta zona también. Sí, entonces ha sido muy bueno por lo mío, porque nos hemos ido apoyando para trabajar conjuntamente. Es un apoyo importante para las zonas de recarga, porque la protección del recurso hídrico es vital. Desde que se empezó, ya hemos comprado las nacientes, con la idea de proteger todas esas zonas de recarga, ¿verdad? Entonces, hasta hoy día tenemos ya 15 hectáreas compradas, donde este proyecto nos facilitó, en la segunda naciente que compramos, sembrar 3.000 árboles, que ahí van creciendo, porque tampoco, ¿verdad? Que esa es la importancia que hemos tenido nosotros. Este aporte fue reconocido por las organizaciones durante el conversatorio que organizó la fundación denominado Rescatando el Agua para el Futuro. Se impartieron charlas sobre la protección. Realmente la fundación quiere seguir posesionándose en el cantón, hoy tenemos un conversatorio con gente que ha sembrado árboles, parte de asadas, algunas otras instituciones. Realmente aquí el tema es hablar sobre la problemática de agua a nivel cantón, acciones que se han venido haciendo para mejorar el volumen de agua en las asadas. Eso es, la parte legal también, estamos tocando un poco ahí, el quehacer de la fundación, o sea, prácticamente es un acercamiento con la gente que ha estado colaborando con nosotros. También se aprovechó para hacer un análisis de la situación. Se trata de una valoración de lo que se ha hecho y qué debemos hacer al futuro. La fundación tiene que irse posesionando en el cantón, tenemos que ir haciendo cambios, necesitamos acercar más gente nuestra y gente que esté realmente puesta en el sector, en el sector produciendo agua, necesitamos producir agua, conservar las afluentes, que eso es importantísimo. Realmente eso es el fin, digamos, un acercamiento y por supuesto seguir teniendo la gente nuestra colaboradora cerquita de la fundación. En la fundación esperan continuar con este tipo de actividades para informar más a la población.